Pongan en silencio su celular, hoy vamos a tener una noche llena de sorpresas, yo voy a leer unas primeras palabras que quiero dedicar a Andrea, la hija de familia, y es una carta que dice así, querido William, hace unos meses mi hija que vive en Puerto Rico, llamó entusiasmada porque había visto un anuncio que invitaban a una conferencia tuya, su alegría era genuina, hablaba como si se tratara de alguien muy querido por ella, traté de comprender aquel alboroso, recordé entonces que un día le leí en voz alta el ensayo sobre estar del origen titulado en betún y latín, al final preguntó, papá, cierto que William era muy amigo de mi abuelo, sentía algo extraño, se lo diría, le dije que sí, que era muy muy amigo, entonces evoqué aquella amistad, acudiendo a mi memoria las visitas que hacías a mi padre, y más que nada, la alegría que irradiaba la casa luego de aquellas largas conversaciones, la célebre frase, hay personas ante las cuales uno se hace más inteligente, la escuché en las largas una noche, luego de que saliste por la puerta de nuestra casa. Seguí recordando, vino a mi memoria un amanecer hace 35 años en casa de Edita Córdoba, cuando tú, siendo ya William Ospina, no eras aún William Ospina, yo tenía la edad que ahora tiene mi hija. En esas primeras horas de aquel día, cantábamos, decíamos poemas y reíamos. En medio de la velada nos preguntaste si conocíamos a un poeta nariense llamado Aurelio Arturo. Todos respondimos que no. Entonces dijiste, voy a presentarte. Y nos revelaste aquel poema que comienza viviendo en las noches mentiras que subían de la hierba, jóvenes caballos, sombras curvas brillantes, que estremecían la tierra con su casco de bronce. No sabíamos entonces que poco después presentarías al mundo, en tu primer ensayo, a aquel desconocido. Recordé el día en que comenzaste a leerlo las primeras líneas de Yves de Arena, su ópera rima. Y la vez que nos sedujiste para que leyéramos a Henry Richardson, contándonos que ella decía de sí misma, mis ojos son del color del jerez que el invitado ha dejado de aclarar. Luego recordé la tarde en que leímos América, un poema que escribiste en 1983 que terminaba así. Y oigo al fin los cañones. Acorazados cuerpos, bien y ya, una no me cubre las grandes tierras. Cristo sangra en las proas, rebrillan las espadas y quiere callar al sopro de banderas y salvos, de hombres en cuyos rostros destialados, morenos, nuestros rasgos se acercan. Seguí recortando. En 1990 murió mi padre y me hiciste conocer una versión que traducía del soneto número 12 de Chester. Recuerdo el final. Por tu belleza entonces me interrogo y me dijo que en las ruinas del tiempo también tú te irás lleno, que dulzura y belleza han de marchar contigo, han de marchar contigo y morir a medida que tus vayan creciendo. Que nadie contra el tiempo puede ser infeliz conmigo, salvo un hijo que luche cuando surge el nacido. Luego, en 1992, en el país del viento, leí el poema López de Aguirre, que comienza con este verso. Yo vine a la conquista de la selva y la selva me ha conquistado. Algo de premonición había en ese verso. Estaba conquistado por aquella conquista. Recuerdo que el día que ganaste de Romulo Gallegos por el país de la canela, un periodista dijo que ya había conquistado América. Hoy, querido William, estamos aquí en esta casa, llega también de nuestra historia, tu familia y tus amigos de Cali, para saber de tus labios por esa pasión que produjo una poética, tres novelas y tantísimas, tantísimas auroras de tinta. También quería decirte que que hoy, antes de venir, envía a mi hija a aquel someto número 12. Gracias, amiga. Bienvenido.